El Ministerio de Sanidad cambia de estrategia para la detección precoz del virus y una de las medidas más polémicas afecta a los trabajadores considerados como esenciales. Aunque hayan estado junto a un positivo, deberán volver al trabajo si el resultado de su PCR es negativo. Si se produce un contacto con un positivo, el personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, profesores o profesionales de la alimentación, es decir, trabajadores considerados esenciales, tendrán que volver al trabajo si su PCR es negativa. Una medida muy polémica. Si una PCR negativa no tenemos que parar cuarentenas porque si no se paraliza el sistema sanitario. Los criterios médicos deberían de ser exactamente igual para unas personas como para otras. Preocupa la fiabilidad de los PCRs. Ya muchos falsos positivos cuando han pasado dos semanas del periodo infectivo. ¿Los profesores piden volver? Después de guardar el periodo mínimo de seguridad de 10 días, otra prueba de PCR negativo. Siempre deberán tomar estrictas medidas de protección en su lugar de trabajo. Estamos totalmente aislados con protocolos tanto de superficies como ambientales. A pesar de dar negativo, Sanidad recomienda que se autovigilen para controlar que no se han contagiado.